Kitty es una banda canadiense de heavy metal formada en London, Ontario en 1996. Todo su material ha sido lanzado a través de sellos discográficos independientes, que hasta la fecha incluye 6 álbumes de estudio, un álbum de vídeo, 4 obras extendidas, 13 sencillos y 13 vídeos musicales. Kitty fue elegido como el nombre de la banda porque el nombre parecía contradictorio. Kitty se ha clasificado en varios subgéneros de heavy metal, incluidos el deft metal, el nu metal y el metal alternativo. Kitty se formó en 1996 cuando la baterista Mercedes Lender y el guitarrista Fallon Bowman se conocieron en una clase de gimnasia. Morgan Lender, hermana de Mercedes, se convirtió en la vocalista y guitarrista principal después de semanas de interferencias de Fallon y Mercedes. Tania Kendler completó la formación uniéndose como bajista. Kitty grabó sus primeros demos y comenzó a tocar en conciertos en 1998. La banda actuó en Call The Office y The MBC y se inscribió en Canadian Music Week en 1999. Kitty se acercó a Jason Wiener, quien era el segundo al mando en N Records. Después de que Jason viera a la banda tocar en vivo, N Records contrató a Kitty en el verano de 1999. Artemis Records compró N Records y el productor Garth Richardson adquirió la demostración de Kitty. Kitty lanzó su álbum debut Speth en Artemis Records y estuvo de gira con la banda Slipknot. Aunque el álbum de Kitty, Speth, se terminó en agosto de 1999, no se lanzó hasta enero de 2000, debido a la partida de la bajista original Tania Kendler. El álbum es el álbum más exitoso de la banda, siendo certificado oro por la Recording Industry Association of America. Speth ha vendido al menos 600.000 copias en los Estados Unidos y al menos 40.000 copias en Canadá. Su álbum debut y la gira de apoyo ganaron la cobertura de Kitty en Metal Edge, cuyos lectores votaron a Morgan Lender como intérprete femenina del año y a Speth como video casero del año en los premios Readers Choice Awards 2000 de la revista. La banda también fue votada como nueva banda del año, quien será la próxima gran cosa y banda más subestimada, lo que les valió un total de 5 premios Metal Edge Readers Choice Awards ese año. El 11 de julio de 2000, Kitty hizo un video casero llamado Speth y New Rai que presentaba entrevistas de la banda y la banda tocando en shows con la banda Slipknot. En agosto de 2001, Fallon Bowman dejó a Kitty. Bowman explicó por qué dejó la banda y dijo, no estaba contenta con algunas cosas en la banda, así que sentí que tal vez era hora de irme. Creo que fue lo mejor. El 30 de octubre de 2001, Kitty lanzó su segundo álbum, Oracle. Con un sonido más agresivo que Speth, el álbum presenta elementos de Def Metal y Trash Metal. Morgan Lender notó que los miembros de la banda tenían sólo 14 años cuando escribieron su álbum debut y dijo, no hemos escrito en 4 o 5 años. Reconoció un cambio en la influencia de sus primeros días y dijo, entonces escuchábamos bandas como Nirvana, Selbercher y Alice in Chains. Ahora escuchamos cosas como Kennevall, Corpse y Nile. Sin embargo, la banda continuaría escribiendo de la misma manera, primero componiendo la música y luego usándola, como telón de fondo detrás de las voces. El álbum Oracle fue grabado con Morgan Lender como único guitarrista. El puesto de falón como guitarrista lo ocupó Chef Phillips, que trabajaba como técnico de guitarra de Kitty. En 2002, Telina Atfield dejó la banda y fue reemplazada en el bajo por Jennifer Arroyo. En 2004, el grupo incorporó a la guitarrista Lisa Marks y Chef Phillips se puso a trabajar a tiempo completo en su proyecto paralelo, Die Nice Bleak. El 27 de julio de 2004, Kitty lanzó su tercer álbum de estudio en Tell The End. Hasta marzo de 2005, Kitty firmó con Artemis Records, pero se separó del sello debido a una enmienda propuesta al presupuesto de grabación para el cuarto álbum pendiente de Kitty. Durante mucho tiempo se había especulado sobre problemas entre el grupo y el sello discográfico. En marzo de 2004, Artemis y Kitty llegaron a un acuerdo extrajudicial por regalías no pagadas y 11 incumplimientos de contrato por parte de Artemis. El 23 de marzo de 2005, Morgan Lender informó que tanto Lisa Marks como Jennifer Arroyo habían dejado la banda. La separación de Jennifer Arroyo fue amistosa, mientras que la de Lisa Marks fue una sorpresa. Al igual que con la salida de Telina Atfield de la banda, se citaron rumores injustificados sobre razones económicas y en el caso de Jennifer Arroyo, el deseo de trabajar fuera de Kitty a tiempo completo fue un factor adicional. Jennifer Arroyo se uniría a Billy Graciedey de Biohazard para formar Suicide City. En 2005, Kitty agregó dos nuevos miembros, Tera McLeod en la guitarra y Trish Don en el bajo. En 2005, comenzó la línea de ropa de Morgan y Mercedes Lender, Poison Black Clothing. Morgan y Mercedes también aparecieron brevemente en los documentales Metal, Aheadbanger, Shorni y Heavy Metal, Lauderden Life. El 7 de febrero de 2006, Kitty lanzó su EP Never Again a través de Rock Rich Music. También en 2006, el vocalista Morgan Lender prestó su voz en la canción It Tours to Ross del álbum In the Arms of Devastation de la banda canadiense de Death Metal Cadaclissom. Kitty creó su propio sello discográfico, Kiss of Infamy Records, y lo utilizó para lanzar su cuarto álbum de estudio. Posteriormente, el nombre de la etiqueta se cambió a X of Infamy después de una carta de cese y desistimiento de los abogados que representan a Kiss Karaloy y Medet. El propietario de los derechos de propiedad intelectual pertenecientes al grupo musical Kiss, alegando que la marca registrada Kiss of Infamy era confusamente similar a la marca comercial de su cliente. El cuarto álbum de estudio de Kitty, Funeral for Easter Day, fue lanzado el 20 de febrero de 2007 a través de su sello discográfico. Junto con el lanzamiento de Funeral for Easter Day, Morgan Lender anunció que Kitty lanzaría un DVD de 45 minutos con el CD. En febrero de 2007, Kitty realizó una gira como parte de Funeral for Easter Day Tour junto a Walls of Jericho, 36 Crazy Fists, The To Fall in This Moment. El 4 de marzo de 2008, Kitty anunció la partida de Trishidon debido al trastorno alimentario anorexia que desarrolló durante la grabación de Funeral for Easter Day. Doun había luchado contra el trastorno durante casi dos años. Poco después, Ivy Boyette se convirtió oficialmente en la nueva bajista. El 2 de agosto de 2008, David Lender, padre de los miembros de la banda Morgan y Mercedes y manager de la banda, murió de un infarto. El 26 de junio de 2009, se anunció que Kitty firmó con el sello discográfico y One Music. El quinto álbum de estudio de la banda, In The Black, fue lanzado el 15 de septiembre de 2009. Se filmaron vídeos para dos sencillos, Cat Trout y Zorro I Know. Cat Trout se estrenó en Headbangers Ball de MTV2 el 5 de septiembre de 2009 y en el programa canadiense Matchlaut el 20 de septiembre de 2009. Cat Trout también apareció en la banda sonora del Juego del Miedo 6 lanzada el 20 de octubre de 2009. Y también en Diary of a Wimpy Kid, Roderick Rules, publicado el 25 de marzo de 2011. El 16 de septiembre de 2009, se anunció que el sello alemán Massacre Records distribuiría In The Black en Europa. En enero de 2010, Kitty regresó a Europa para promocionar In The Black. Las bandas de apoyo en la gira incluyeron It Dies Today y Melefais. Esta gira incluyó fechas en Escocia, Inglaterra, Francia, Suiza, Dinamarca, Bélgica, Alemania, Italia y Holanda. En una entrevista del 27 de enero de 2010, Morgan Lender reveló que la banda estaba en conversaciones para filmar un vídeo de la canción, Die My Darling. En marzo de 2010, Kitty se embarcó en otra gira por América del Norte con God Forbid, Periphery y Gwen Stacy como soporte. Desde mayo hasta junio de 2010, Kitty participó en la gira Happy Days encabezada por Insane Clown, Posey con Julio, Cottonmouth, Kings y Necro. Kitty participó en la gira Trash en Burn de 2010 durante julio y agosto, que también contó con Askin Alexandria, Born of Osaires, Evergreen Terrest, Stick to Your Guns, Chelsea Gren, Through the Eyes of the Dead, Impending Doom, Periphery y Grillistakes. A esto le siguió una temporada de un mes como uno de los dos actos de apertura de la gira norteamericana de 2010 de The Bell Driver. El sexto álbum de estudio de Kitty, titulado I Fell You, fue lanzado el 30 de agosto de 2011. Se lanzaron dos vídeos para las canciones We Are The Lem y Empire Parte 2. En 2011, Mercedes Lender se unió a la banda femenina The Alcoholics con la ex bajista de Kitty, Tania Kendler. El 13 de febrero de 2012, Kitty anunció que Ivy Boyette renunciaba a la banda y que Trish Don regresaría. A principios de 2014, Kitty publicó información sobre un proyecto secreto que estaba en proceso en su página de Facebook. El 8 de marzo, Kitty publicó fotos en su Facebook e Instagram de integrantes pasadas y presentes juntas en la misma habitación con una cámara. El 28 de marzo de 2014, Kitty lanzó una campaña de IndieGoGo para celebrar el inminente vigésimo aniversario de la banda, con un documental en DVD que presenta a los miembros actuales y pasados y un libro para contarlo todo. Su meta de $20.000 se alcanzó en 8 horas. La campaña cerró el 28 de abril de 2014 con un monto total recaudado de $40.525, el 203% de la meta inicial. Kitty nombró a Rob McCallum para dirigir el documental y a Mark Glenton para ayudar a escribir la biografía. En octubre de 2016, se anunció que la baterista y vocalista Mercedes Lender había comenzado una nueva banda de slowdown metal llamada White Swan y lanzó el sencillo, Illuminate. El EP debut, en Uves, fue lanzado el 1 de noviembre de 2016. El 11 de febrero de 2017, la bajista Trish Don murió a la edad de 31 años. Don se había mudado a Australia en 2013 y con frecuencia usaba sus cuentas de redes sociales para hablar de sus frustraciones con la depresión. El 30 de agosto de 2017, la banda anunció que realizarían un concierto único de tres sets el 27 de octubre de 2017, en su ciudad natal de London, Ontario, en el London Music Hall, con tres variaciones de alineación diferentes compuestas por miembros actuales y anteriores. Miembros, el concierto marcó el lanzamiento de su documental de aniversario de 20 años y contó con el regreso de Kendler, Bowman, Phillips, Arroyo y Voyage para interpretar canciones de sus respectivas épocas. El concierto fue lanzado en formato DVD el 26 de marzo de 2019. El 30 de marzo de 2018, el documental Kitty, Orellense Evolutions, que se filmó antes del concierto de reunión, se lanzó en Blu-ray y DVD por primera vez. Como hicieron con el concierto de reunión, Atfield y Mark se negaron a participar. Según Morgan Lender, Atfield apoyó el documental, apareciendo en el vídeo inicial de lanzamiento de crowdfunding, pero no pensó que era el movimiento correcto para ella aparecer. Junto con la película había un CD con una colección de actuaciones en vivo de la banda. En 2019, Morgan Lender expresó su incertidumbre sobre el futuro de la banda, debido principalmente a que no se sentía bien haciendo avanzar a la banda sin Trish Don. Varios meses después, se anunció que Lender se había unido a la banda de Deft Metal Melódico, Carkeos, como su nuevo cantante principal. En octubre de 2020, Mercedes Lender declaró que era poco probable que Kitty se reuniera para actuar nuevamente sin una oferta financiera significativa y la capacidad de incluir a todos los ex-miembros de la banda. Al igual que su hermana, también declaró que le resultaba difícil seguir adelante con la banda sin Trish Don. A pesar de las dudas previas de las hermanas Lender, en enero de 2022 se anunció que Kitty se reuniría para actuar los tres días del Festival Wengui Warion, programado para realizarse en Las Vegas, Nevada, los días 22, 23 y 29 de octubre. Voyage regresará a la banda en el bajo para las tres fechas. Kitty se ha sometido a múltiples géneros musicales, especialmente a los géneros de Heavy Metal. Kitty ha sido clasificada como Nu Metal, Gothic Metal, Punk, Heavy Metal, Metal Extremo, Trash Metal, Hard Rock, Deft Metal y Metal Alternativo. Kitty a menudo ha usado voces de Deft Metal y Black Metal en sus canciones y, a menudo, también cantaba limpiamente en esas canciones. En el álbum Spet, Kitty usó gritos, canto limpio y rap. Kitty comenzó como una banda de Nu Metal pero luego abandonó el estilo Nu Metal. Kitty ha sido comparada con bandas como Pantera, Slayer y Mothbane. Kitty es a menudo conocida por ser una banda exclusivamente femenina. La baterista de Kitty, Mercedes Lender, dijo que quiere que Kitty sea vista solo como una banda de metal en lugar de una banda de, Gear Metal, y dijo, no llamas a Machine Head una, banda de chicos de metal, lo llamas una banda de metal, porque deberías, hacen una excepción, para nosotros, solo por el género. Es casi exactamente el mismo tipo de música, excepto que no tenemos penes. La banda cita como influencias a Marilyn Manson, Korn, Metallica, Kenny Ball Corps, Nile, Carcass, At The Gates, Acid Buffy y Testamento. Cuando Kitty hizo su álbum debut, la banda escuchaba bandas como Silverchair, Alice in Chains y Nirvana. Cuando se les preguntó acerca de sus influencias en una entrevista con Metal Maidens en 1999, los miembros de Kitty citaron a Nile, Today is the Day, Plesivo, Far, Wizard, Orji, Fear Factory, Hall, Turas Athena, Human Waste Project, Babes in Toyland, Mifetz, Blondie y Nasum como influencias.